Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Se arrecia la cruzada contra la Iglesia Católica en Nicaragua, tal y como lo había advertido la investigadora Marta Patricia Molina. Al cierre de esta edición se conoció del secuestro del sacerdote Álvaro Toledo. El padre Álvaro Toledo, quien es parte de la diócesis de Esteli, fue secuestrado la noche del pasado jueves por miembros de la Policía Nacional. Esto ocurrió luego de que el padre alertara que la diócesis de Esteli y otras iglesias del país se estarían quedando sin sacerdotes ante la ola de arrestos. El padre Toledo, a modo de premonición, anunció que en cualquier momento le iba a tocar a él, pero aseguró tener paz y la conciencia tranquila. En tanto, luego de más de cinco meses de permanecer bajo arresto en calidad de investigado, el sacerdote Leonardo Guevara de la disuelta Cáritas Diosesana de Esteli fue liberado, al igual que el padre Julio Norori de la parroquia de Madrid, tras ser capturado en medio de una cacería de religiosos la noche del pasado domingo 1 de octubre. Pese a estas dos liberaciones, los religiosos permanecen bajo vigilancia constante por parte de la policía. Y a como lo reveló hace días la abogada Patricia Molina, el régimen sandinista aún planearía arrestar a más sacerdotes en un intento más por silenciar a la Iglesia Católica en Nicaragua. Pero también debo decir algo que a lo mejor no lo saben. Y a nuestra Madre Santísima, a Nuestra Señora de Rosario, le doy gracias. El padre Leonardo Guevara tenía ya más de cuatro meses de estar en el seminario y ha sido devuelto. A partir del próximo sábado estará haciendo sus servicios en Catedral, donde estaba. Se lo entregaron al Padre Frutos y viene con ese espíritu también de obediencia a la Iglesia. Perdemos dos, nos regresan uno. Y también pido al Señor, por supuesto, por esas parroquias que están sin sacerdotes. Autoridades sandinistas confiscan y saquean el intermezo del bosque, propiedad del desterrado político Juan Sebastián Chamorro. El excarcelado político y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro denunció la nueva embestida de Daniel Ortega y Rosario Murillo al confiscar y destruir el intermezo del bosque de su propiedad. En un video publicado por Chamorro en su cuenta de X se logra apreciar el antes y el después del restaurante campestre y cómo quedó totalmente destruida su infraestructura. Para aquellos que conocieron intermezo del bosque y que tuvieron la oportunidad de compartir un momento con su familia e incluso para aquellos que no lo conocieron, quisiera compartir con ustedes el siguiente video que demuestra el estado en el que se encuentra el restaurante. Posterior a la confiscación arbitraria e ilegal se ha dado un saqueo del restaurante. Este es un robo, un saqueo y una confiscación perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y operada por el abogado corrupto Bosco Noguera Mayorga. Se han robado prácticamente todo, incluyendo las reliquias que pertenecieron a Monseñor Lescano y Ortega en custodia de la familia por generaciones. Quiero decir a estas personas que tengan por seguro que en una Nicaragua del futuro con justicia van a pagar por sus crímenes. Estabilidad de la Suiza Centroamericana tambalea por el crimen organizado. La violencia gana terreno en este país. Costa Rica, conocida popularmente como la Suiza Centroamericana, estaría experimentando su peor racha en lo que a inseguridad, violencia y alto índice de criminalidad respecta. La belleza de su naturaleza contrasta con el panorama de muertes violentas a mano de grupos al margen de la ley que desde hace años han venido sembrando el pánico en el país, piñendo así de sangre el ambiente de tranquilidad que antes se respiraba. Es más, el medio mexicano, El Universal, señaló la semana pasada que el propio gobierno de Costa Rica y otras autoridades políticas de alto nivel estarían involucrados con grupos narcos. Esto para dejar pasar la droga hacia Estados Unidos. Al cerrar el primer semestre del 2023, Costa Rica registró 125 homicidios más que en igual periodo del año precedente, para un total de 430 asesinatos, según datos del Organismo de Investigación Judicial. Estados Unidos condena la cancelación del Partido Indígena Yatama en Nicaragua. Brian Nicol, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, condenó la cancelación de la personería jurídica del Partido Indígena Yatama por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicol fue firme al escribir en la cuenta X que las comunidades indígenas tienen derecho a todas las libertades. Cabe recordar que esta cancelación se da en el marco del arresto de sus dos principales líderes, el diputado Brooklyn Rivera y su suplente nazi Elizabeth Enríquez James. Analistas políticos aseguran que Ortega, al eliminar los partidos, estaría logrando su sueño de tener el poder absoluto en Nicaragua. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Noticias. Adelante, Miguel. Hola Iris, muchas gracias. Hoy en el programa de deportes de Darío Medio les estaremos hablando sobre la sorpresiva renuncia de Bayron Bonilla a estar con la selección de fútbol y eso se da un día después de que el entrenador del equipo nacional, el fantasma Figueroa, decide dejarlo fuera. Algo pasa, pero no se dice, no se informa. Hay un misterio alrededor de por qué primero lo borran de la convocatoria y después aparece Bonilla renunciando. Dice que son asuntos personales y la verdad es que hay un misterio alrededor del por qué no está Bonilla, que está atravesando un gran momento. Lo vimos jugar espléndido contra el equipo del Zapriza en la clasificación a las semifinales del conjunto del Real Estelí. A propósito del Estelí fue recibido allá por los ciudadanos de Estelí, todo el mundo fuera en las calles viendo pasar al equipo y ya se alistan para los dos compromisos de la semifinal de la Copa Centroamericana que se van a celebrar contra el Calle de Panamá. El primer juego será el 26 de octubre en Estelí, en la vuelta el 2 de noviembre allá en Panamá. También les comentaremos por qué Ismael Munguía decide no jugar la Liga Profesional Nicaragüense. El resultado de los muchachos que andan participando por Nicaragua en el Mundial Mayor de Bolíbol Playa, lamentablemente perdieron. Juan Carlos Ramírez, el destacado pitcher nicaragüense, otra vez estará jugando en la Liga Profesional del Pacífico allá en México. Esto y muchos detalles más les tendremos en el programa de deportes de Darío Medios. Gracias a todos, los espero. Adelante, Iris. Muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. La valiente lucha por los derechos de las mujeres, la hizo meritoria del Premio Nobel de la Paz 2023. Hablamos de la iraní Nahez Mohammadi. La activista y periodista iraní Nahez Mohammadi recibirá el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha con los derechos de las mujeres en Irán, anunció hoy el Comité Nobel Noruego con sede en Oslo. El galardón recompensa a Mohammadi que está en prisión en su país por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad de todos. El Comité declaró que el premio reconoce a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!